La Arcotel como ente de regulación y control tiene tres líneas de acción. La primera, en un plazo de ocho días, consolidará la información de los números de call center entregados por los operadores y los remitirá para su implementación en las redes de estos operadores, para lo cual tienen cinco meses para paulatinamente irlo implementando, iniciando con usuarios de cuentas pospago para luego cubrir el tema con las cuentas prepago. Para los otros sectores que también tienen call center, en un plazo de tres meses, la Arcotel va a instrumentar un procedimiento para levantar la información y ser entregada nuevamente a los operadores para que en cinco meses vuelvan a implementar esta ampliación de call center. Muchas gracias.